¿Quieres tu propio servidor de Ark? Pues renta un servidor en Nitrado donde podrás criarte tu propio servidor y jugar con tus amigos o comunidad. También hay para rentar servidores de otros juegos como Minecraft, GTA V y muchos más. Clic en el link de Nitrado de la descripción y renta tu servidor ya. Además que me ayudarás mucho y así me apoyas mucho. Incluso podría abrir más servidores de Ark si me apoyáis. Ahora, vamos con el vídeo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo en mi canal. Y bien, hoy os voy a enseñar cómo pasar el elemento entre servidores en vuestros servidores no oficiales de Nitrado. ¿Vale? Para que tengáis esto en vuestros servidores. Más que nada, esto os servirá mucho para aquellos que tengan muchos clusters. Y pues claro, hay gente que sé que pasa el elemento a su mapa favorito donde está instalado. Y tiene todo el elemento allí. Bien, pues os voy a enseñar cómo hacerlo. Más que nada, os enseñaré los comandos que los dejaré en la descripción. Que hay que ponerlo en elgame.ini. ¿Vale? Os dejaré el enlace que os lleva a esos comandos. Para ponerlos en elgame.ini. Solamente sea copiar y pegar. Porque estarán exactamente igual. Y bueno. Vamos allá. Vamos a enseñaros cómo hacerlo. Pero antes de continuar con el vídeo de hoy. Os quiero decir que si veis que os ayudo mucho. Que os entretengo y demás. Quien pueda permitírselo. Quede a botón de gracias. Y la verdad que me apoyaréis un montón. Me cuido diciendo al canal. La verdad que me gustaría mucho que me apoyaréis mucho más. Pero solamente quien pueda permitírselo. ¿Vale? No digo que todos puedan. ¿Vale? No es obligatorio. Solamente quien pueda. ¿Vale? Esto lo digo. Para que sepáis. Que tengo el botón de gracias ahí. Para quien quiera. Pues. Apoyarme mucho más al canal. Y darme unos dinericos. Para el PC. O para otra cosa. Pero bueno. No es obligatorio. Todo el mundo ya sé que no puede. Así que gente. Quien pueda. Pues puede. Si no. Pues no pasa nada. Con que veáis el vídeo. Me basta. Y ahora continuamos con el vídeo. Bien. El elemento. ¿Cómo se hace? ¿Vale? Bien. Yo lo tengo puesto. En las brújulas. ¿Vale? O sea. O sea. Ponéis. Que las brújulas se haga con uno de elemento. Y ya pues. Podéis hacer lo que viene siendo elemento. ¿Vale? A ver. ¿Dónde están las brújulas? Aquí. ¿Dónde estaban las brújulas? Aquí. ¿Veis? Con uno de elemento se hace la brújula. Pero claro. ¿Cómo se hace luego? Para hacer uno de elemento. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Dónde tengo yo elemento? ¿Aquí? O lo tengo con la impresora tech. Un momento. Déjame mirar dónde tengo yo el elemento. Y yo lo enseño. Creo que está la impresora tech. El elemento. ¿Vale? Que la tengo allí. Más que nada. ¿Vale? Que estoy en mi servidor de Fjordor. ¿Vale? Y la impresora la tengo aquí. A ver. Sí. Tengo elemento. ¿Vale? Vamos a coger solamente uno. Que es lo que hace falta. ¿Vale? Y. Fijaos. ¿Vale? Aquí tenemos la brújula. ¿Vale? Bien. Se ha hecho la brújula con elemento. ¿Vale? Aquí tenemos la brújula. Y no hay que ponerla en la picarola. ¿Vale? La picarola no. ¿Vale? Donde tenéis que ir. Es. Aquí. Y aquí. Que esto se hace con uno. Una brújula. ¿Vale? Lo hacemos. Y tenemos aquí el elemento. Saldrá así. ¿Vale? Saldrá inestable. Pero. En 40 minutos. Se pondrá estable. O sea. Tendremos elemento aquí. En el de esto. Tenemos uno de elemento. El elemento que he gastado. El elemento se volverá estable. Y tendremos a través el elemento. ¿Vale? En mi servidor. Dura 45. 40 minutos. Pero en otros servidores. Pues durará 10 minutos. 5 minutos. Depende como lo tengan configurado. ¿Vale? Porque yo tengo lo que se pudre. Lo tengo aumentado. Para que no se pudra todo tan rápido. ¿Vale? Así que tendremos. Aquí el elemento. ¿Vale? Si tenéis mucho. Pues. Lo ponéis. Aquí en la impresora. O en una caja fuerte. Y ya se pondrá el uno de elemento. Ahí. ¿Vale? Lo dejamos ahí. ¿Vale? Y ahí está. ¿Vale? Ahí lo dejamos. Y ya se pondrá. El solito. Aquí. ¿Vale? Pues así de fácil. La verdad. Y podéis pasarlo. A subirlo en servidor. ¿Vale? Eso lo ponéis. En esto. En. En la nube. Y podéis pasarla. ¿Vale? Y además se acumulan. ¿Vale? También los dejaré ahí. Con manos. Para acumular las brújulas. ¿Vale? Porque. Si es separadas. Es. Un. Un asco. ¿Vale? Como puedes ver. Hago ahora. Dos brújulas. Y están juntas. Como puedes ver. ¿Veis? Están juntitas. ¿Vale? Y luego. Si quiero otra vez. Esto. Pues hago así. ¿Vale? Y tenemos aquí. Dos elementos inestables. ¿Veis? Es muy fácil. Para pasar. Elementos entre servidor. Y servidor. Así. Si tenéis. Extinction o Genesis 2. Que es donde más se coge. O prefiero. Extinction que Genesis 2. Porque. Extinction es más divertido. Y. Consigues. Mucho. Mucho. Elementos. Muy fácil. Aquí en nuestro servidor. Es así. Así que gente. Ya sabéis. Aquí tenéis el gran truco. De cómo pasar el elemento. De servidor a servidor. Más que nada. Y nada gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Os dejaré. En el final. Donde poner. Lo que viene siendo. Estos comandos. Y os lo dejo. El link. En la descripción. Para que lo tengáis. ¿Vale? Así que gente. Si os ha gustado. Juegos me gustó. Favoritos. Suscríbete a la gente. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.